El Secretario de Salud del Gobierno del Estado, Alonso Pérez Rico, informó que la tasa de reproducción efectiva se encuentra por arriba de 1 a nivel estado, lo cual es riesgoso, dijo, pues por cada persona que se infecta de COVID-19, termina infectando a otras 2. En el caso de Tecate, es el municipio que más alta tiene su tasa de reproducción en 1.21. Los municipios que no nos están ayudando para ganar la guerra es Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate y San Felipe. Entonces prácticamente los tres municipios más grandes que tenemos por arriba de tasa de reproducción efectiva de 1, por lo tanto ahí se está perdiendo la guerra. Por cada persona que se infecta va a alcanzar a infectar a otras 2 personas y en 14 días vuelve este ciclo. Seguimos ganando más casos activos. Es muy importante que nos sigamos cuidando. Los municipios que tienen tasa de reproducción efectiva por debajo de 1 es San Quintín y Rosarito, afortunadamente, pero comentarles que tenemos que estar por debajo de 1. Dicó que este sábado estarían arribando desde la Ciudad de México un lote de más de 40 mil vacunas de la marca Pfizer. Estas dosis serán para iniciar la vacunación de personas de 50 a 59 años de edad, lo cual sería tentativamente esta semana. De igual forma, indicó que este fin de semana se terminó de vacunar al personal docente. Tenemos una reserva de cerca de 10 mil vacunas para el grupo de 50 a 59 y esperamos el día de hoy más de 42 mil vacunas de Pfizer que llegan el día de hoy en avión directamente del gobierno de México. Tendremos más de 50 mil vacunas para el grupo de 50 a 59 que iniciamos la próxima semana. ¿Cuántas vacunas a maestros hemos puesto? 71 mil 514 vacunas hemos puesto en los diferentes municipios. En Senada, 12 mil 500. San Quintín, 2 mil. Mexicali, 25 mil. Tecate, 2 mil 200. Rosarito, 2 mil 500. Y Tijuana, 26 mil 700. Pérez Rico refirió que debido a que durante el 2020 murieron 10 embarazadas a causa del COVID en el estado y este año van seis que pierden la vida, se decidió que junto con el grupo de 50 a 59 años también se vacunarán a embarazadas. Así que si usted está embarazada, independientemente cuál sea su edad, debe registrarse en la plataforma bajacaliforniasalud.org diagonal vacuna COVID-19. Desafortunadamente el año pasado, ejercicio 2020, 10 mujeres embarazadas fallecieron por COVID. En lo que va de este ejercicio, seis han fallecido. Entonces, por lo tanto, las mujeres embarazadas pasan a ser grupo prioritario en el territorio de Baja California. Ocupamos censarlas. Si usted está embarazada, métase a bajacaliforniasalud.org diagonal vacuna COVID-19 para censarla y muy pronto será llamada para precisamente vacunarla. Acuda al, esté atenta al llamado, acuda cuando se le cite porque las tenemos que proteger. Las mujeres embarazadas pasan a ser grupo prioritario. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.